María Clemente García hizo historia al convertirse en una de las dos legisladoras transgéneros de México. Sin embargo, está en medio del ojo del huracán tras haber publicado en su cuenta de Twitter videos de contenido sexual sin censura. Lo anterior hizo que diputados e incluso colectivas feministas le pidan su renuncia inmediata, alegando que ese no es el comportamiento que debería tener como congresista y debería ocuparse por los derechos de su comunidad promoviendo legislaciones, en lugar de compartir grabaciones explícitas que deberían quedarse en la intimidad. La legisladora trans, que anteriormente dejó la bancada de Morena, aseguró que como legisladora no recibe una remuneración suficiente por lo que necesita un segundo empleo, el cual desarrolla en el campo del sexo servicio y la pornografía. Recordó que otros diputados también tienen otros trabajos, son administradores, tienen empresas, los abogados siguen en sus despachos, ¿yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales, denunció la legisladora.